Les cuento que acaso doña Amanda Miguel y don Diego Verdaguer prefirieron una fecha de trabajo que asistir a la boda de su única hija. Nuestro compañero Víctor Cordero, el Papa Rush, platicó con ellos allá en Los Ángeles, California, de primera mano. Hola, Papa Rush, ¿cómo estás? Hola. Así es, chavos, les saludo desde Los Ángeles con lentejuela y toda la cosa. Y es que platiqué con estrellas que brillan igualito que el mismísimo astro rey que nos está iluminando. Hablamos de Amanda Miguel y de Diego Verdaguer. Me invitaron a su estudio y obviamente nos pusimos a chismear que les pregunto acerca de la supuesta boda de su hija Ana Victoria, que se canceló, que si no, y señoras y señores, se calentó el chocolate. Se calentó el chocolate, vamos a ver. Diego y Amanda anunciaron su gira Siempre Juntos 2018, que empieza aquí en Los Ángeles y va por toda la Unión Americana. Y ya entrados en la privacidad del camerino, la pareja nos cuenta lo difícil que ha de ser ser papá y mamá famosos de una nena famosa, como lo es su bellísima hija Ana Victoria. A ver, señora, manda. A mí no me resulta difícil porque para mí, este, mi hija es mi amiga, mi compañera, mi confidente y todo lo demás. Muy raras veces Ana Victoria se pone muy difícil conmigo cuando no respeto alguna situación que para ella es súper importante. Ups, dicen en inglés, nos cayó un ejemplo del cielo y es que al parecer hubo controversia porque se había anunciado la fecha del bodorrio de la nena y los padres famosos no estaban al tanto, por lo que se armó la de Dios es Padre. Ay, es un tema que, bueno, yo creo que ese tema lo dejamos para otra entrevista. Sí, porque, bueno, yo no quiero hablar del asunto porque después mi hija se me molesta, entonces me dijo no te metas, me dijo un día en mis cosas, no quiero que digas cosas. Y yo dije una vuelta, algo así muy sencillo y se tomó un poco más, digamos, de una forma que no debiera haber sido. Entonces, yo prefiero no comentar, cuando ella esté lista para anunciar su nueva fecha de matrimonio, lo va a hacer y nosotros la vamos a apoyar en todo. A ver, señora, ¿usted qué quiere decir? Lo que pasa es que toda esta situación es muy reciente porque ella se quería casar el 18 de agosto, que acaba de pasar. Pero el 18 de agosto trabajamos. Y nosotros el 18 de agosto trabajamos y eso fue algo terrible, algo que, pues, la devastó. Entonces, es un tema que bastante álgido y árido para nosotros y más para tocarlo en este momento porque creo que no hay tanto tiempo y Gustavo Adolfo nos va a decir que ya va a cortar la entrevista. Y yo voy a aprovechar para no decir nada más. Sin lugar a dudas, la pregunta no fue muy de su agrado, sin embargo, hay que decirlo en voz alta, tanto Diego como Amanda, pues, agarraron el toro por los cuernos. Diego contestó de frente y Amanda, pues, ya viste, Gustavo dijo, mejor le corto, si no, me acabo el tiempo. Lo que sí, en la entrevista, ya que apagamos las cámaras, le dije a Diego, hermanito, pues, ojalá que entiendas que es parte de mi trabajo. Dimos el puño y me dijo, hermanito, no te preocupes, me dio un gran abrazo, me dijo, te quiero. Igual Amanda, Miguel, me dio un beso y mandó besos para todos en el estudio. Sin lugar a dudas, dos grandes personas. Me despido, soy Víctor Cordero, el Papa Ruiz desde Los Ángeles, de primera mano. ¡Ándale! ¡Bravo, Papá Ruiz! ¡Bien, Diego! ¡Ox, también, ¿no? Papá Ruiz, viejo conocido, excompañero de trabajo donde Mónica y mío, de allá en Estados Unidos. Este, oye, y buena plática con Amanda y Diego, ¿no? Qué buena plática, pero fíjate que, a ver, pero no entendí una cosa. Entonces, ellos trabajaron, pero entonces se casó, no se casó, no se casó, no se casó, no se casó, porque ellos tenían la fecha. Ay, bueno, pues, la cancelas, ¿no? Ay, ni faltaron prendas casi. Entonces, harán un reschedule, como dicen por ahí. Ay, que bilingüe la novena. Una reagenda. Reagenda. Reschedule. Entonces, lo que pasa, lo que pasa es que Mona, luego, las palabras en inglés no se acuerdan en español. Sí, sí, es como Laura Pausini, que del concierto cantaba en español y luego en italiano porque no sabía las palabras. Oye, la última vez que fui a ver a Julio Iglesias aquí en México, que fue ahí en un salón en Constituyentes, de repente empezaba, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, y entonces, Julio, Julio, estás en México. Ah, sí, sí. Entonces, y luego cantaba tres, cuatro canciones y empezaba a hablar en italiano, güey. ¿Qué tal? O sea, se le iba el avión de donde estaba hasta que le dice, Julio, estás en México. Ajá. Aquí está Lolita Yala, entonces, empieza, ay, Lolita, qué recuerdos, y mi amigo Raúl Velasco, y mi amigo Jacobo Sabludo, ya se murió. ¿Qué onda? ¿Qué onda con el ángel que me le dio? No, pero imagínate, en cada país tiene que acordarse de cada personaje, comunicador, artista que él admira. No, está complicado, ¿no? Está difícil. Como el Monopoly, juega el Monopoly al hombre.